Hola a todos, bienvenidos a Planeta Morado, el podcast de Nación Morada, hecho por aficionados para aficionados. En este podcast hablamos sobre la realidad actual del deportivo Zaprisa y su historia. Además, conoceremos más de exjugadores y personajes del mundo deportivo. Muchas gracias por estar en nuestro segundo capítulo de Planeta Morado, ¿verdad? Es un honor que nos acompañen, ¿verdad? Que vean nuestro podcast, ¿verdad? De Nación Morada, que es de la afición para la afición y es nuestra forma de acercar a Zaprisa a la afición. Y bueno, el día de hoy estamos, que no lo creemos como aficionados, con el invitadaso que tenemos para este nuestro segundo episodio de Planeta Morado. Leyenda en su país, ídolo de uno de los equipos principales de su país que hizo su carrera allá en Honduras, jugó acá en Zaprisa, jugó en México, jugó en España, también hizo su carrera en la MLS, que pues ahora le tengo una pregunta al invitado sobre la MLS. Y ídolo también del deportivo Zaprisa, que en muy, muy poco tiempo se ganó el cariño de la afición y al final esta afición de Zaprisa, que como exigentes que somos, también somos, amamos y queremos a las personas, a los jugadores, sobre todo que demuestran ese compromiso, su calidad y ese cariño con la camisa. Entonces en Zaprisa hay muchos ídolos, de esos ídolos pocos son amados y dentro de esos amados está Amado Guevara. Amado, muy, muy buenas, muy buenas noches. Muchísimas gracias de verdad por estar acá con nosotros. ¿Y cómo estás? ¿Cómo va todo, Amado? Bueno, primero pues agradecerle a Dios por este tiempo, agradecerles a ustedes por la invitación y como usted lo dice, ¿no? La verdad que el ADD estaba en Zaprisa para mí fue algo muy significativo en todos los aspectos, no solo en lo deportivo, sino que en lo personal. Y algo que me traje fue ese respeto, ¿no? Ese respeto, ese cariño de la gente, de su afición y sobre todo el valorar el trabajo que uno hace y quizá no es la cantidad, ¿me entiendes? Quizá no es la cantidad, son los momentos y pues yo gracias a Dios le doy gracias a Dios que me permitió defender esa camisa y hacerlo de la manera que lo hice y hoy pues tener el cariño y el respeto de la afición de Zaprisa para mí tiene un valor muy significante. Perfecto, muchas gracias. También, bueno, Alito y Mario de Nación Morada. Alito, Mario. Pues, muchísimas gracias, Amado. Como lo retiramos, como lo retiró nuestro compañero Aarón Telles, muchas gracias por aceptar la invitación a este segundo capítulo del Planeta Morado. Es un honor, es un honor, la verdad. Todavía estoy que no me lo creo, tenerlo en el podcast. Pues yo quería introducirte con una pregunta. Muchos te conocen como Amado Lobo Guevara. Nos gustaría que nos des la historia detrás de ese apodo que se hizo tan famoso en el mundo de Centroamérica, de la MLS y también del mismo España. Bueno, es una historia, voy a tratar de resumirse lo más corto posible, ¿no? Yo en lo personal no tuve la dicha de preguntarle al que me puso ese sobrenombre de Lobo, pero según lo que me cuentan fue para un premundial sub-20. Nosotros estábamos para el clasificatorio del Mundial de Qatar, me acuerdo, del 95 y el premundial fue en Honduras y nosotros necesitábamos jugar contra El Salvador, ganarle y para ponernos casi a las puertas de la clasificación del Mundial. Y ese día pues marqué dos goles, hice una asistencia y dicen que él por lo del juego fue de noche, lo de la luna llena, lo de mis ojos claros y como no tenía ningún sobrenombre, él dice que por ahí fue juntando todo de la gran noche que tuve ese día con la selección. Y él ese día me bautizó con el Lobo Guevara y ahí empezó la noche del Lobo, que por ahí más o menos me cuentan la historia. Y desde ahí para acá, todo el mundo, la mayoría de gente en el Arbón Fumbolístico me conocen como el Lobo. Súper interesante, ¿verdad? Súper, súper interesante. Es una historia que yo creo que muchos morados no conocíamos. Pero pues sí, la verdad es característica del Lobo Guevara en todo su paso, que de hecho creo que se estrenó con gol en esa prisa. Sí, justamente en mi debut contra Cartago marqué gol. En el segundo juego me acuerdo contra Santos ahí en Guápiles marqué gol, le tiró libre. Para mí también un lindo gol ese día. Una cancha complicada, difícil. Primero por el rival. Santos andaba un gran equipo y nosotros pues había llovido y la cancha estaba pesada. Y me quedé ese tiro libre al borde del área y pudimos marcar ese gol, que creo que no sé si era el 1 a 0 o era el 1 a 1. Eso sí, todavía no me acuerdo de ese dato, pero tuve la dicha, ¿no? De que en esos dos primeros juegos voy a debutar con gol estrenando la camisa de esa prisa. Me recuerdo bien, bien de ese partido. El primer partido suyo acá en Costa Rica contra Cartago. Yo fui a ver, yo fui al estadio. Y me recuerdo que haces el gol de penal y vas y te abrazas a Lonnie. Entonces, una prensa, una de las prensas, ¿no? Me acuerdo bien por el titular de la prensa que pone, Amado caza a la presa y va con el líder de la manada, que en ese momento el capitán era Erick Ronis. Por eso siempre me recuerdo de eso. Amado, nada más, bueno, estuvimos ahí, hemos estado viendo pues toda tu historia, toda tu carrera, y me llamó la atención algo. Antes jugabas baloncesto, ¿verdad? Mire, primero lo del gol de Cartago, le voy a comentar un poquito que lo celebré con Lonnie porque desde el primer día yo me acuerdo que allá hay una anécdota, que me acuerdo que hoy llegué un jueves a Costa Rica de noche, a San José, que ya el viernes se hizo la presentación y todo, nos tocó hacer un partido amistoso en Liberia. Y teníamos ese amistoso, yo creo que si no me equivoco, era las dos de la tarde, no sé a qué hora jueves en Liberia jugaba, creo que las dos, y yo pensé que se lo iba a acompañar al equipo y resulta que estando ahí me pusieron a jugar y créanme que casi me muero. Hizo un calor ese día. Entonces yo desde ese día empecé a sentir el cariño de los compañeros y la confianza. Y Eric, pues como capitán, como líder, que nosotros siempre respetábamos, siempre me tuvo esa confianza y me decía, y que me generaba esa confianza y me daba al mismo tiempo la responsabilidad de hacer que fuera parte del equipo y que el equipo lo hiciera parte mío. Entonces yo le dije cuando debutamos que yo iba a debutar con gol y lo iba a celebrar con él. Entonces por eso es que cuando me marco el gol, celebre y después me voy a celebrarlo con él. Y de ahí, pues, lo que me preguntaba sobre... ¿Qué vos? O sea, cuando estabas en el colegio, jugabas... Oh, sí, lo del basquetbol. Esa fue una etapa muy corta, sinceramente. Fue más que todo en mi secundaria. Cuando yo llego al colegio, para mi sorpresa, el equipo de fútbol no está. Y la mayoría de mis amigos, de mi grupo, que con el que me van al colegio, todos juegan basquetbol. Entonces me dicen, ellos me invitaron a jugar basquetbol y sinceramente yo nunca lo había practicado. Pero el entrenador que tuve era alguien muy especial, ¿no? Alguien que... Mucha dedicación, mucho empeño y sobre todo paciente. Y me enseñó desde lo más mínimo hasta todo, todo en general. Y mis cinco años lo jugué basquetbol en mi secundaria en Honduras. E inclusive fui seleccionado de Honduras en basquetbol. O sea, lo llegué a practicar de una manera y lo llegué a aprender de una manera también. Que a mí me convocaron en varios procesos de selección. Inclusive a mí en Costa Rica me tocó enfrentarlo en basquetbol también. Entonces, sí, fue una etapa corta, pero que a mí también me enseñó muchas cosas. Inclusive, algunos movimientos que yo hacía en el fútbol, que eran naturales, porque les había aprendido del basquetbol, mucha gente me preguntaba que cómo los hacía. Que esos eran movimientos naturales de basquetbolista. Entonces, la gente que me conocí y sabía que había jugado a basquetbol, eran algunos movimientos, sobre todo unos giros que yo hacía en el fútbol, que eran naturales de basquetbol, que los aprendí sin querer. Y me salían naturales cuando jugaba a fútbol. Entonces, fue un poco tiempo, pero lo disfruté también, claro. No, sí, me llamó mucho la atención de eso. Y de la forma en que llegas al fútbol, ¿verdad? O sea, yo estuve... Estuvimos haciendo el trabajo, ¿verdad? Y de la forma, digámosle, de rebote, cómo llegas al fútbol, ¿verdad? Escucharon la historia, ¿verdad? Sí, sí, claro. Escuchamos a Reddy. Sí, bueno, mire, eso es interesante, fíjese. Y eso como consejo, sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que a veces Dios da oportunidades y uno las aprovecha, ¿me entiendes? Entonces, lo mío es eso. A mí mi mamá, por las cuestiones de colegio, no me dejaba jugar fútbol federado. Y siempre me encantó el fútbol. Y por una invitación de un amigo que jugaba a un basquetbol en el colegio, y que él sí jugaba fútbol fuera del colegio, lo convocan a una preselección, y ese día me lleva a mí a acompañarlo. Me invita a que lo acompañe a ese microciclo de la selección. Y era una preselección, y justamente les hacía falta jugadores para completar el colectivo. Y a mí me invitaron a jugar el entrenador de esa selección. Y me acuerdo que me preguntó, ¿no? De qué posición. Le digo, mire, profe, para lo que necesita, póngame lo que quiera. Y me puse de delantero. Imagínense, el lobo de delantero. Pero lo hice tan bien que metí tres goles en esa práctica, y terminada la práctica, él me dice que por qué no sigo asistiendo a los entrenamientos, sin ningún compromiso. Y yo le dije que mi mamá no me da permiso por los estudios. Al final, para cortarle la historia, yo me quedé en la selección, y ahí empiezan, comienzan todos mis procesos de selección. Y mi amigo que me llevó no se quedó. Bueno, entonces, a veces eso, son oportunidades que Dios pone, y uno las tiene que aprovechar. A veces Dios le dice a uno, y este es tu momento, disfrútalo, aprovechalo, y trabaja. Al final yo hice dos procesos sub-15, hice uno sub-15, uno sub-17, hice uno sub-19, hice mundial sub-20, uno sub-20, sub-21, sub-23, Copa América sub-23, mayor, y bueno, ya la demás historia. O sea, es muy larga, muy larga. Es muy larga. ¿Mario? Sí, este, bueno, y Amado, este, yo creo que la pregunta, la primera que se nos viene a mente cuando decimos a Amado Guevara y Zapriza, es, ok, Amado Guevara está jugando en primer semestre de 2002 en México. Sí, 2001-2002. Ajá, ¿cómo se da ese contacto para llegar a Zapriza? ¿Cómo sucede? Bueno, a mí que me, el primero que me llama y que me llamó la atención desde ese momento fue el presidente, ¿no?, que estaba en ese entonces, don, el señor Maynor. Don Maynor Vargas. Sí, Maynor Vargas, correcto. Entonces, él me llama y me dice, ¿no?, yo estoy de regreso en Honduras porque yo había firmado un contrato con Toros Neza de México por dos años y justamente, pues, acabé mi contrato y me regresaba para Honduras. Yo dije, bueno, voy a hacer un semestre más en Honduras esperando alguna opción, pero cuando él se da cuenta, a mí me sorprende que yo todavía vengo llegando de Honduras y me llama y me dice él que él es el presidente. Yo en un principio no lo creía. Le dije, pero ¿cómo vas a ver que yo estoy aquí? Y el presidente de Zapriza me está llamando, dije. Entonces, él se me presenta y me dice, mire, yo quiero viajar a Honduras para reunirme con usted porque nosotros queremos que venga a Zapriza. Entonces, yo no hay ni qué contestarle que lo único que le dije, sí, está bien, venga, no hay problema. Hasta después reaccionó, ¿cómo fui a hacer eso? De decirle que él se viene el presidente de Zapriza. Entonces, dicho y hecho, ya pusimos fecha, me volvió a llamar, me dijo que llegaba un fin de semana, me dijo, y llegó a Honduras, allá estuvo en mi casa, platicamos. Me presentó el proyecto Zapriza y me dijo, inclusive me comentó la situación que yo sé que para mucho no es nuevo, y tampoco fue una etapa fácil para el equipo, por la cuestión económica, que yo creo que todos sabíamos que Zapriza pasaba una situación un poco complicada. Él me la presentó, me gustó eso también, la sinceridad. De ahí me presentó el plantel que había y ahí entonces empezamos todo. Yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa, le digo, deme esta semana, este fin de semana, y yo el lunes lo llamo para ya definir todo. Entonces, porque me agarró de sorpresa, pero sí me gustó la sinceridad y sobre todo que Zapriza, si ese es el equipo más grande de Centroamérica, yo dije, Zapriza es una institución que no esperaba que pensara en mí en ese momento. Entonces, el lunes lo llamé y le dije, presidente, estoy listo, mande pasaje, no se preocupe por lo demás, que allá yo me acomodo. Solo sigo a necesitar un lugar donde vivir cerca, porque a mí no me gusta moverme muy largo, porque no conozco, Leo, y lo del auto no se preocupe, yo llevo uno de los míos. Y allá el pago, pues como sea, no se preocupe, yo voy a ir a disfrutar. Para mi sorpresa es cuando llego, de verdad el recibimiento que me da el equipo, me da la gente, me lo dan los jugadores, me lo da todavía el staff de oficina. Y la verdad que fue un tiempo que yo disfruté todo, todo, tengo muchas anécdotas, muchas vivencias, y la verdad que Zapriza, yo creo que eso significó para que hoy por hoy, pues el sentimiento que yo en lo personal le tengo al equipo, y la verdad que son tantas cosas que necesitaríamos un par de pruebas más para contarlas, pero sí fue lindo. Y ahí más o menos inicia la invitación que me hacen para llegar a Zapriza. Es que interesante, sí, porque... Perdón, Mario, dale, 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 dale. Sí, es que justamente esa era una de las preguntas que nos teníamos, que cómo le habían pintado la situación financiera, que efectivamente era crítica para ese tiempo, y ahora que usted nos dice que Don Maynor llegó y le dijo, vea, la situación está así, 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 yo creo que voy a cambiar un poco la pregunta, y si no es muy invasiva, ¿cómo es el proyecto que le pintan a Mado Guevara que dice, sí, 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 me la juego, voy para allá? No, así como estaba. Cuando yo llego a Costa Rica, cuando llego a San José y cuando yo estoy en el equipo, nada diferente de lo que me habían dicho. Entonces yo ya sabía lo que iba, me acomodé bien, y la verdad que fue una de las épocas que se disfrutaba todo ahí, e inclusive me acuerdo que hay veces que nosotros llegábamos al estadio y no sabíamos si íbamos a jugar o no, porque nos decían que el banco no abría el portón, no puede ser eso, pero hasta eso se disfrutaba, y entramos a la cancha y ahí se nos olvidaba todo. Créanme que yo fue, en la parte económica pues, ya todos sabemos que eso a mí no me gusta hablar, porque la verdad que cosas negativas del equipo no me gustan ni recordar, hablamos de todas las experiencias vividas, me acuerdo el día que iba al camerín, el recibimiento que me dio, sobre todo el staff de utilería, hoy por hoy sigue, yo le digo que hoy por hoy sigue el dueño de esa prisa, como es Pingo, que yo sé que como cariñosamente, el famoso Pingo, con él no, con él pasamos en comunicación muy constante y me alegra saber que está bien y que sigue ahí, y con toda la gente, recibimiento que me daba, es más, me acuerdo que había algunos compañeros y nos recordamos hace poco, yo sé que ustedes lo van a recordar a Atin, Atin Rupert, que yo le decía a Atin, mire usted cuando me venga, porque a mí me matrocinaba, había una marca que me matrocinaba y me enviaba mis zapatos y todo, entonces decía, cuando vengan, caen, véganse, porque usted agarra el que le queda y ya tiene zapatos para el torneo, hasta eso compartíamos, entonces con ellos yo me acuerdo que cuando ya me venía y todo, entre ellos en el staff de utilería se repartieron todo mi material, zapatos, tenis, todos se quedaron ellos, cuando yo voy a traer mis cosas me dicen ellos, mire madre, aquí no hay nada, aquí el agarró este, el otro agarró dos, ah, o sea que yo no me llevo nada, bueno, a mí deme los uniformes, que con eso yo soy feliz, le digo, porque eso sí no es lo voy a dejar, le digo, pero, pero sí, Zapriza me pintaron lo que era, viví lo que era y disfruté, yo Zapriza, créame que cada partido salíamos, cada entrenamiento, era un grupo que exigía, y en los partidos era de igual manera, y yo creo que a mí eso me ayudó en muchos aspectos, en lo personal y en lo deportivo, a seguir creciendo. Sí, qué bonita historia, y bueno, eso fue parte del fur, fue una parte, vamos a ver, la parte interna del furor que se generó porque venía Amado Guevara Zapriza, eso fue, digamos, dentro del camerino, dentro del estadio, dentro de Zapriza, ya fuera de las paredes del estadio, con la afición, la locura era increíble, tanto así, que una de las anécdotas, que uno se acuerda mucho, de que, yo parece ese tiempo, tenía 14 años, una cosa así, me acuerdo de las publicidades, cuando iba a hacer ese partido contra Cartago, ese primero, y decían, es partido en el Zapriza, el primero de Amado Guevara, y el que traiga un peluche de lobo, puede entrar gratis al estadio. No, esa si no me la sabía, si de eso me acuerdo muchísimo, y de eso es bueno, si fue una locura, y de eso, justamente si le quería preguntar, si ustedes se enteraban, de ese tipo de cosas, porque era una locura en la calle. yo no me lo, en realidad, eso es nuevo para mí, eso lo voy a apuntar, en las anécdotas. Ok, Amado, y bueno, pues obviamente, si sabemos eso, pero cuando, cuando llegas a Zapriza, te imaginabas, la forma en que te ibas a recibir la afición, y cómo te ibas a ganar el corazón de la afición, porque, en un equipo grande, sea del país que sea, la afición es difícil, o sea, como decíamos al principio, o sos amado, o muchas veces, o sos odiado, aunque la palabra suene muy feo, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo, cómo te, o sea, podías, en el momento que venís a Costa Rica, ¿verdad? Y dimensionar, incluso ahorita, lo, todo el cariño que te demostró, esa afición de Zapriza, ¿verdad? Y, y ese respeto, y, y esa parte, o sea, de que en tan poco tiempo, es decir, cuando se habla de Amado Guevara, de los mejores extranjeros que han venido al país, y la gente te recuerda con, con mucho cariño, incluso personas que no son zapricistas, se recuerdan con mucho cariño. ¿Dimensionaste eso en algún momento, Amado, cuando viniste para acá? Sinceramente no, no le voy a mentir. La verdad que, que nunca esperé tanto, y es como usted lo dice, eh, la afición de Zapriza, es, es una de las más exigentes, que, que me tocó a mí, disfrutar, porque, yo sé que, que Zapriza siempre, el aficionado, tiene ese buen gusto, por ver al equipo bien, porque juegue bien, siempre ese buen gusto, por, por pelear títulos, porque Zapriza es eso, es exigente en todo, eh, lo que, a mí me sorprende, es en el caminar, ¿no? Eh, ir ganando ese respeto, ir ganando ese cariño, esa admiración, y, sobre todo, no solo el zapricista, si ya me había ganado el zapricista, por defender la camisa, el de los otros equipos, igual, el aficionado del otro equipo, ¿no? Eh, yo creo que, eh, haciendo, un, un, como recuento, un resumen, un recordatorio, creo que, y, le doy gracias a Dios, porque primero me dio la salud, porque afortunadamente, durante estuve, eh, en mi estancia ahí, no me, no tuve lesiones, así que me, que me apartaran de jugar, o de entrenar, o de lo que sea, eh, y segundo, que lo pude hacer, eh, bien, cada entrenamiento, me forzaba al máximo, eh, cada juego, sabiendo que cada prueba, era más dura, más exigente, y que donde iba, ¿no? Donde iba, trataba de dar mi máximo, yo me acuerdo que inclusive, eh, yo sé que ustedes se van a acordar de esa cancha especial, ¿no? Que yo dije aquí, si salí de esta, ya puedo jugar en cualquiera, y con respeto, es lo que voy a decir, ¿no? La cancha de Osa, por ejemplo, una cancha que, difícil, el viaje, si el viaje era difícil, el jugar en la cancha, yo dije yo, no, si salgo de aquí, nosotros, de verdad que, ya estoy para jugar en cualquier cancha, y hasta eso, ¿no? Ver los sapricistas, me acuerdo que ganamos 2 a 1, con un gol mío también, y, y ver el cariño, y ver ese respeto de la gente, entonces, yo creo que ellos valoraron eso, ¿no? El respeto que yo tuve en defender una camisa, el respeto por el buen fútbol, que a mí me gusta, y el respeto sobre todo a un aficionado, ¿no? Que sabía que, 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 que pagaba, ¿no? Que, que tenía ese sentimiento por ir a ver, por ir a disfrutar de algo que nos apasiona a nosotros, como es el fútbol, entonces, lo mínimo que yo podía hacer era eso, entregarle mi máximo, ¿no? Quizá, hubo un partido que, por ahí me faltó algo, por ahí, pude haber hecho más, pero, pero para tener ese cariño y ese respeto, es porque, eh, el aficionado quedó satisfecho, ¿no? Con lo que, pude entregarles, y, y créanme que fue de corazón, ¿no? Porque yo la verdad que, lo del fútbol me apasiona y lo disfruto. Amado, y, con, con ese, con ese recuerdo, bueno, y con, con todo lo que viviste acá, venía pegado casi la, la eliminatoria para el 2006, pero, yo, yo por lo menos sí me acuerdo que uno de los primeros partidos en donde Honduras nos pegó un baile acá, en Alajuela, creo que fue 5 a 2, Sí, sí. Y es que, habían tres jugadores, Yo fui a ese partido. Me tenían la, la medida puesta, la medida puesta a Ricardo González, que era el portero de Costa Rica en ese momento, y era el portero de la liga. Me iba bien en esa cancha, ¿eh? Sí, no, pero, en ese marco, en ese marco, era, habían tres jugadores, que era, Amado Guevara, el Rambo León, y después, Paté Centeno, que es el entrenador hoy de esa prisa, que era, tiro libre, Walter Guenteno era gol, entonces igual, tiro libre, Amado Guevara era gol, y tiro libre del Rambo de León, también era gol, o sea, era, pero ya matemático, ya uno lo sabía, ¿verdad? ¿Cómo fue ese sentido, bien tomado? Cuando venís, obviamente, defender tu país, defender tus intereses, y es lógico, pero siempre queda como, como, como eso de que, aquí jugué, aquí tengo varios conocidos, o varios amigos incluso, ¿cómo fue ese sentimiento, cuando venís a jugar, esa eliminatoria contra Costa Rica? Mire, sinceramente, esa pregunta me, me gusta, porque, en realidad fue un sentimiento, un poco raro, un poco raro, porque, como, como ustedes lo dicen, ¿no? mi selección, y capitán de la selección, y, y todo lo que, me había costado, llegar hasta donde había llegado, con la selección, era mi país, ¿no? Pero llegar a un lugar, donde había recibido tanto cariño, entonces, yo, yo por Costa Rica, como siempre le he dicho, ¿no? existe ese respeto, existe la admiración, existe el agradecimiento, y llegar a jugar, no, o sea, no estaba tan, en mis planes tan rápido, pues, ¿me entiende? Y pasar lo que pasó, pero al final, pude entender, ¿no? que este es mi trabajo, esta es mi profesión, y siempre con el respeto, ¿no? Yo creo que, en Costa Rica, hoy por hoy, nadie puede decir, de una falta de respeto, de mi persona, hacia un país, al que quiero mucho, ¿no? Y, bueno, yo creo que lo he expresado, cualquier cantidad de veces, que después de Honduras, la selección que defiendo, es la de Costa Rica, pasó muy pendiente, por ese cariño, porque ya existía, ese nexo, ya existía, esa conexión, y, y, y la verdad que, que sí fue un poquito raro, iba con la felicidad, ¿no? De que habíamos ganado, felicidad de haber marcado gol, felicidad porque lo habíamos, habíamos dado un paso, ¿no? Importante para nuestras aspiraciones, pero con esa sensación, ¿no? De que, de que le había ganado a alguien, a quien respetaba, pues, y, y, que tenía ese sentimiento, ¿no? Entonces, son de esos partidos que, sí se disfrutan, pero siempre está ese, ese sentimiento, ¿no? Por, porque no, no sé, fue, 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 raro, un sentimiento. Amado, y, y cuando, ahora, en la eliminatoria pasada, que, que estuviste asistente técnico de la Selección de Honduras, nunca hablaste con Pinto de esos partidos. Sí, es más, porque el profe, ese día, ese día, era el entrenador. Espere, y usted sabe que también el profe Pinto era el entrenador de la liga cuando yo le meto el tiro al liga. Ajá, es cierto. Claro, claro. Entonces, yo siempre, siempre hablábamos en la concentración de eso, porque a veces él me hacía broma y me decía, no puede ser que usted me metiese, profe, ¿se acuerda de esto? Cuando me molestaba, ¿se acuerda el gol de allá contra la liga? Sí, pero yo iba llegando, me dice. Siempre se defendía él. Sí, pero en esa semana agarré el equipo, me decía, ah, esa es la excusa que ponele. O sea, él no pierde, él no pierde, ¿verdad? Pero sí, siempre recordamos esa anécdota y la verdad que con el profe, también fue una linda etapa, ¿no? Aprendí mucho de él, ahora en esta nueva etapa de entrenador. Actualmente estás en Puerto Rico, ¿verdad? No, 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 yo estoy aquí en Miami, vivo aquí en Estados Unidos. ¿Estás en Miami? Sí, tengo, es que en Puerto Rico fue un año que estuve por allá. Estuvimos un año y terminó contrato y ya, ahí nos desvinculamos, ya tengo un año y medio de estar de regreso aquí por Miami, con proyectos personales. Estamos ahí en un par de proyectos personales y ya pronto, pues, volver a lo de dirigir, ¿no? Que es lo que nos apasiona, pero hoy por hoy, junto a mi familia estábamos en un proyecto personal, sobre todo la ciudadanía, ¿no? Estamos ya estos días por hacernos ciudadanos americanos y para eso teníamos que estar aquí, pero sin dejar a un lado la carrera de entrenador, la cual siempre la mantenemos activa y esperando pues que después de esta etapa, que ya en este año pues la conseguimos continuar y retomar nuestra carrera como entrenador. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Alonso, ¿te ves algo ahí vos? Sí, claro, sabiendo la gran carrera que tuvo el OO y hablando de la selección de Honduras, sabemos que vos fuiste uno de los artífices de llevar a Honduras al Mundial 2010. Me gustaría que nos diga cómo fue esa experiencia desde la eliminatoria, cómo la viviste y ya con el momento en que clasificaste, clasificaste esa experiencia como la mejor en tu vida futbolística, y cómo fue también el paso en el Mundial de Amado Guevara, ¿cómo lo disfrutó? Bueno, la verdad que antes de la eliminatoria, junto a mi familia, ya habíamos hablado de que iba a ser mi última, ya era mi cuarta eliminatoria, y justamente habíamos hablado de eso, que íbamos a hacer el último intento, y que íbamos a dar todo, que necesitaba el apoyo de ellos, que por ahí quizá el tiempo de convivencia iba a ser menos, porque iba a estar más enfocado en lo de la selección, y pues todos nos pusimos de acuerdo, recibí el apoyo de mi esposa, de mi hija en ese momento, que era la que más me costaba cuando íbamos a las concentraciones, porque estaba pequeña, y yo quería disfrutarla, pero nos dimos esa oportunidad, y al final me acuerdo que yo creo que para ustedes, y para nosotros fue algo dramático, para Costa Rica y Honduras fue algo dramático, una clasificación de último segundo, creo que yo en lo personal hubiese deseado que los dos hubiésemos asistido a ese mundial, lastimosamente uno iba a un repechaje y el otro clasificaba directo, y ese último segundo, créanme que ese momento, cuando nos dicen que clasificamos al mundial, la verdad que fue una alegría, que yo cuando me acuerdo de ese momento, me da como escalofrío, y se me vienen muchos recuerdos hermosos, de que solo le puedo dar gracias a Dios, y saber que lo habíamos logrado, saber que habíamos logrado clasificar a un mundial para Honduras, era después de 28 años, volver a estar en una copa del mundo, era una cuestión indescriptible, la euforia, la alegría, nuestras familias, nosotros, nuestra gente, y me acuerdo que esa clasificación la disfrutamos, que cada vez que me recuerdo, me pone un poquito, me emociono, me emociono la verdad. Y ahí nada más para hacer una pregunta ahí, como intermedio, el partido fue en El Salvador, el viaje a Honduras, es de que lo hubieran hecho en bus, para ir celebrando con toda la gente. Mire, nosotros queríamos ir esa misma noche, esa misma noche, de la emoción que teníamos, pero por cuestiones de seguridad, no nos dejaron ir. Es más, mucha gente nos llamaba, que saliera el vuelo charter, que mandara un avión a traernos, porque la gente en Honduras estaba con alegría, imagínense, imagínense nosotros, queríamos disfrutar con nuestra gente. Entonces, fueron momentos de mucha emoción, saber que no estábamos clasificados, cuando terminó el partido de nosotros, saber que Costa Rica, pues, había logrado el objetivo, y nosotros íbamos un repechaje, pero saber que minutos después, esa, esa, como, tristeza, pero dentro de la tristeza, sabíamos que teníamos una opción más difícil, porque era Uruguay, pero existía ese repechaje, a darnos cuenta de que, de un momento para otro, pum, nos dicen, clasificamos al Mundial. Entonces, fue, algo al principio que yo no lo celebraba, yo no personal, no celebraba, porque, será cierto, será que nuestra gente, están jugando con, pero al final, pues, logramos eso, y lo del Mundial, que tú dices, cuando, para mí, el que marcó mucho, fue ese primer juego contra Chile, cuando ya salimos a la cancha, y, me acuerdo que, que lo primero que hice fue, alzar mis ojos, levantar mis manos, y darle gracias a Dios, y decir, señor, gracias, misión cumplida, mundialista, y saber que, ahí en el Mundial, yo me retiraba de la selección, saber que, los partidos del Mundial, iban a ser mis últimos, pero que, me retiraba como mundialista, y que, y que gracias a la bendición de él, pues, y a esa alegría que nos había dado, íbamos a estar en ese grupo selecto, imagínense que, en Honduras, en la historia del fútbol hondureño, solo habían 23 jugadores mundialistas, entonces, ahora nosotros, en los 46, mundialistas, de, imagínense la cantidad, de jugadores hondureños, que han pasado, y que lo habían intentado, saber que yo iba a estar ahí, la verdad que fue una satisfacción, y, yo lo disfruté, mi último juego contra España, imagínense, contra la campeona del mundo, me retiré, claro, que fue, fue un privilegio, y bueno, para echarle un poquito de flores, llamado, una despedida digna, para ustedes, de la selección, tal vez contra, una de las mejores selecciones, que ha habido en la historia, yo creo que fue una de las que, de las que mejor, y las que más hemos disfrutado, me acuerdo que ese juego, fue algo que, desde que nosotros salimos, y ya me tocó intercambiar banderines, con Iker, capitán de esa selección, y ver, ese, ese, ese equipazo, porque era el Barcelona reforzado, el mejor Barcelona, de todos los tiempos, yo creo que es uno de los equipos, más vistosos de la historia, también, el Barcelona, y saber que, que tenía refuerzos, tenía un Sergio Ramos, del Real Madrid, tenía, un que hacía el Real Madrid, o sea, era un equipo que, primero, no podíamos creer, que teníamos ese equipo enfrente, y saber que lo dejamos enfrentar, entonces, la verdad que para mí, lo disfrutamos, y yo, en lo personal, fue, como, yo, yo, mi carrera futbolística, yo la, la, la defino, en cuatro etapas, la de los títulos con Motagua, la de la BR, debutado en la selección, que esas fueron mis graduaciones, los títulos de Motagua, fue mi graduación, mi maestría, mi maestría fue, en la Copa América, y mi doctorado en el Mundial, entonces, para mí, yo así lo clasifico, y saber que, que estaba obteniendo mi doctorado, pues, dale, gracias a Dios, porque lo pude lograr. Sí, sin ahí. Perdón, perdón, dale, dale, vos más bien. Sí, que ahora que mencioné el tema de la Copa América, este, es cierto, y, y digamos, son cosas que aquí en Costa Rica, tal vez no, no se le dio tanto eco, porque Costa Rica, pues, en esa, en esa Copa América, sobrepasó las expectativas, y que, que lo de One Shop, que el partido contra Uruguay, que empate, que golear a Bolivia, pero, y Honduras, obtuvo un tercer lugar en Copa América, que eso, y nunca otro equipo de Centroamérica, o sea, y, y, y Amado Guevara, Amado Guevara, es el, el único centroamericano, que ha sido nombrado, el mejor jugador de una Copa América. Sí, sí, la verdad que esa fue una etapa bonita, ¿no? Para nosotros, eh, yo en lo personal, como les digo, para mí esa fue, fue mi, mi, mi maestría, ¿no? el haber jugado esa Copa América, todo lo que vimos ahí, de la forma que llegamos, y de la forma que terminamos, la verdad que, que en Honduras, hoy por hoy, yo creo que es el resultado, eh, más importante, y el logro más grande que tiene, ¿no? Un tercer lugar en la Copa América, para nosotros, yo creo que, que es, hoy por hoy, algo que no olvidamos, imagínese, mi persona, con ese distintivo, que usted, acaba de mencionar, la verdad que fue algo bonito, ¿no? Algo bonito, y saber que no, no fue fácil, porque desde el día que salimos, esa misma madrugada, prácticamente, que llegamos, nos tocó, en la noche, jugar el debut contra justamente Costa Rica, que nos ganó una cero, ¿de acuerdo? Y de ahí para allá, pues, eh, ya empezamos a ver un panorama diferente, eh, son tantas anécdotas, ahí también, la verdad que fue algo bonito, ¿no? Y yo en lo personal, eh, mi maestría, Copa América. Amado, y, y una consulta un poco, con eso de Copa América, ¿verdad? Por lo menos, yo, yo recuerdo de Honduras, siempre esos equipazos, o sea, yo me recuerdo de, la eliminatoria para el 94, que vinieron aquí, no ganan, siempre no ganan, igual, el equipazo que tenían para el 2002, y el equipazo para el 2006, y no lograban clasificar, ¿qué, qué hicieron diferente, o qué hubo diferente, para esa eliminatoria en 2010, que logran, llegaran a lograr ese objetivo? Y, digamos, se dice Honduras, pero al final, la realidad de todos nuestros países es muy parecida, porque o cometemos errores, y muy, muy similar, sobre todo en Centroamérica, cometemos los mismos errores, o algo hacemos diferente, para poder, digamos, lograr ese objetivo, ¿qué, qué, qué hizo diferente esa, esa selección de Honduras del, del 2010, a los equipazos que tenían anteriormente, que no lograban esos objetivos? Mire, creo que sí que, eso es bien interesante, lo que, lo que usted me pregunta, y un día, me acuerdo que, que con el profe Rueda, que era el entrenador de nosotros, y con el cual tenemos, ese cercamiento, esa amistad, y, y un día yo le pregunté a él, profe, ¿qué, qué, primero, ¿por qué él asume el reto de dirigir a Honduras? Sabiendo la responsabilidad, que nosotros ya teníamos mucho tiempo, en no clasificar un mundial, y segundo, ¿qué, qué, qué fue lo que él cambió? Y él, son muchas cosas, y él me dice que sobre todo, él hizo un análisis de nosotros, sabía el potencial que teníamos, sabía de la generación que, que él podía manejar, pero sobre todo, cambió la estructura, fuera de la cancha, y empezó a cuidar, dicen, malos detalles, sobre todo, dejar solucionados, muchos aspectos que, que antes, en el camino, se iban solucionando, como cuestiones de premio, por ejemplo, en Honduras, nosotros éramos muy, muy, muy descuidados, en ese aspecto, me acuerdo que, inclusive, noches antes del partido, a veces, teníamos, discusión de eso, entonces, él me empezó a cuidar, todos esos detalles, que todo fuera dejando claro, definiendo hoteles de concentración, definiendo canchas de entrenamiento, ciudades de entrenamiento, definiendo, eh, eh, la logística, que no faltara nada, entonces, él, a la hora de trabajar, él meramente, se enfocaba en eso, antes de, 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 de todo, ellos hacían toda la estructura, la organizaban, la preparaban, para que cuando nosotros llegáramos, no faltara nada, entonces, él prácticamente, con esto, me, 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 me dejaba nada al azar, que todos lo hacían planificado, tenían una mejor planificación, y otro aspecto que yo siempre resalto, ¿no? eh, para esa eliminatoria, en Honduras se, se forma lo que llamamos la comisión de selecciones, entonces, ya nosotros dejamos de tener contacto directo con la federación, y todo era con la comisión de selecciones, entonces, nosotros nos reuníamos con el presidente de la comisión, con la directiva de la comisión de selecciones, y ellos transportaban todo a la federación, entonces, yo creo que eso nos ayudó a nosotros mucho a organizarnos mejor, a estar todos en la misma sintonía, y tener todo mejor planificado, entonces, esa fue la respuesta que me dio él, y hoy la comparto con ustedes, porque yo creo que nosotros, yo también creo que eso nos ayudó mucho a nosotros para lograr ese objetivo, y ser diferente a las otras selecciones. Claro, con esto yo quiero ligar tal vez, y casi ya mi última pregunta de este lado, eh, porque yo considero, o sea, yo considero que en Centroamérica existe el talento, pero, ¿qué le falta? ¿qué le, y desde ya tu perspectiva, pues obviamente como, como primero como jugador, como referente del fútbol centroamericano, y ya en tu etapa también como director técnico, ¿qué falta en Centroamérica? O sea, porque yo, yo considero que hay talento, pero, tenemos un techo, o sea, incluso yo, yo y nosotros cuando planeábamos el programa, yo les decía, o sea, yo no logro entender como Honduras, o como Costa Rica, o ahora Panamá, no han podido ganar una Copa de Oro, y aprovechar también, por eso quería, esta pregunta con vos, porque también vos estuviste en la MLS, que es una estructura, los gringos piensan muy diferente a lo que pensamos nosotros, en mismo México, que tal vez no es a años luz, pero sí están muy adelante que nosotros, en todo ese, ese mix de experiencia que tienen, ¿qué, qué faltaría, o qué le falta, a nuestros países, a nuestras naciones, para dar un brinco más adelante? Tuvimos Brasil 2014, acá en Costa Rica, pero, sabemos quién sabe cuándo, se va a repetir, o va a ser un Honduras, Qatar 2022, que es el brinco, o un Panamá, pero, ¿qué, qué faltaría, qué, qué faltaría, o desde tu vista, si estuviera, en las manos de Amado Guevara, mejorar el fútbol de Centroamérica, ¿cómo crees que podría ser la ruta? Para mí la base, para mí la base, yo creo que nosotros, voy a hablar un poquito, de cómo nosotros nos, nos formamos, y la mayoría de nosotros, los futbolistas, de la generación de nosotros, a veces nos formamos, de una manera, más rústica, entienden, entonces, ¿cuál es la diferencia, que yo he encontrado, por ejemplo, cuando estuve en México, cuando estuve en Estados Unidos, a la de nosotros, en las bases, que yo creo que nosotros, cuando, formemos a nuestros jóvenes, en todos los aspectos, técnicos, tácticos, todo el mundo me va a decir, pero tácticos a esa edad, totalmente se puede enseñar, hoy un niño, a los cuatro o cinco años, perfectamente, le maneja un teclado, le maneja un iPad, entonces, si pueden manejar eso, pueden perfectamente, entender aspectos tácticos, ¿entienden? No solo enfocarnos, en lo físico, ni en lo técnico, sino que desde tempranas edades, empezarles a inculcar, aspectos tácticos, y a medida ellos crezcan, con esos principios, cuando lleguen a las categorías mayores, entonces, en más temprana edad, ellos van a desarrollarse mejor, ¿entienden? Entonces, yo pienso que a nosotros, nos hace falta eso, empezar a inculcar, más aspectos tácticos, desde tempranas edades, ¿por qué hoy Estados Unidos, si ustedes ven Estados Unidos, cuántos jugadores tienen en Europa, a tan corta edad? Y en las ligas en que están ahorita. Y en las ligas en que están, entonces, a esas ligas, cuando llegan, ellos van a, crecen con eso, ahí en Europa, a temprana edad, ya ustedes, ustedes, jóvenes de 14, de 15 años, manejando muchos, muchos aspectos tácticos, que nosotros todavía, a esa edad, los jóvenes de nosotros, todavía no, y los estamos enseñando. Estamos esperando, la siguiente etapa, allá de 15, 16, 17 años, les empezamos a desarrollar, esos aspectos, cuando perfectamente, de 10, 11, 12 años, ya los niños, pueden venir con esos aspectos, ¿entienden? Entonces, yo creo que a nosotros, los entrenadores, nos hace falta, aprender más de esa cultura, ¿entienden? Y trabajar a nuestros jóvenes, verlos a nuestros jóvenes, no como niños, sino que como, como profesionales, y empezar a inculcarles, muchos aspectos, desde sus bases, para que cuando lleguen, al periodo de formación, de 14, 15, 16 años, ellos ya lleguen, como prácticamente, jugadores profesionales, y de ahí, entonces, ya uno puede partir, ¿por qué? Porque de repente, uno se encuentra, con jugadores, de 18, 19 años, con 80, 90 partidos internacionales, imaginen la experiencia, claro, entonces, hoy nosotros, hay jóvenes de los de nosotros, que llegan con 20, 23 años, con 10, 15 partidos, de selección mayor, cuando los de Estados Unidos, tienen 90, 100, los de México, ni hablar, entonces, yo creo que nosotros, en eso estamos, hay que tenerlo, un poquito más de cuidado, yo en lo personal, he hecho varios análisis, he comentado, con otros entrenadores, y muchos coinciden, con eso, de que, de que los aspectos tácticos, nosotros, los estamos enseñando, muy tarde, no solo en quedarnos, en el físico y técnico, enseñarles a conducir, enseñarles pase corto, pase largo, sino que ya involucrarles, aspectos tácticos básicos, y de ahí partir, que sea la base, de su formación completa, ¿me entiendes? Incluyéndoles, todos los aspectos, como les mencionaba, físico, técnico y táctico, así cuando llegan a edades, que ya pues, ellos entre más, entre más aprendan eso, más asimilen eso, más rápido, van a llegar, a la etapa de profesional, más jóvenes, con menos edad, y entonces, son jugadores, que a cierta edad, pues, ya los podemos enviar, más a Europa, más seguido, porque ahora, un jugador, a Europa, de 23, 24 años, ya lo ven como, como veterano, y tienen razón, 23, 24 años, cuando nosotros todavía, los estamos viendo como jóvenes, entiendo, por ejemplo, les pongo el caso de Mbappé, 19 años, campeón del mundo, hoy Pulisic, por ejemplo, Alfonso Davies, campeón de Europa, el canadiense, con 19 años, 20 años, campeón de la Champions League, con el Valle, entonces, nosotros, bueno, el caso de Keylor, ya sabemos que es un caso especial, y hoy por hoy, pues, yo creo que el mayor referente, que tenemos, en nuestra área, que ganó, todo lo que quiso, y sigue ganando, pero, pero lo que vamos es eso, entre más temprano, nosotros, desarrollemos esos aspectos, más rápido, vamos a tener jugadores, que desarrollen, porque, en Centroamérica, tenemos jugadores, con mucho talento, físicamente, técnicamente, son jugadores, que Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, el mismo Salvador, hoy vemos el crecimiento, que ha tenido Nicaragua, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros, de nuestra base, le involucramos más, los tácticos, yo creo que nosotros, podemos sacarle provecho a eso. Bueno, muchas gracias, Amado, por compartir eso, con nosotros, y lo que te iba a preguntar, del tiempo tuyo en MLS, que fue muy bueno, muy exitoso, era con el Metro Star, el Metro Star, es ahora el Red Bulls, ¿verdad? Exacto, exacto, sí, estuve en la transición, estuviste en la transición, ¿cómo fue ya, esa experiencia, ¿verdad? Un fútbol nuevo, en aquel momento, con un equipo nuevo, y, nuevo, entre comillas, ¿verdad? Pues obviamente, ¿verdad? Pero, ¿cómo, cómo viviste esa época, de la MLS? Bueno, yo creo que esa fue una etapa, también, importante en mi carrera, ¿no? Por todos los logros que tuve en la liga, ¿no? Fueron siete años, y, la verdad que, que ahí, pues, dentro de la liga, individualmente, por bendición de Dios, gané todo, MVP de la liga, goleador de la liga, juego las estrellas, en el equipo, creo que en Metro Star, los cuatro años que estuve, tres años fui MVP del equipo, tres años goleador del equipo, o sea, en lo personal, fueron muchas cosas, eh, productivas, ¿no? Y, de la liga en sí, eh, afortunadamente, yo creo que llegué en la etapa esa, de que el fútbol, ya lo estaban haciendo más, con todo respeto, lo que voy a decir, profesional, ¿no? Yo no viví la etapa de los churros, porque eso, la verdad que no sé si lo hubiera podido hacer, pero sí tengo anécdotas en mi primer año, eh, de que si se empataba, iba a tiempo extra, cinco minutos daban, para un lapso, para ver si había un ganador, eh, pero la verdad que, que, que esa época en la MLS fue, fue muy importante, ¿no? Y, y ver que, que también fui parte, ¿no? De la época de crecimiento de esta liga, y todo lo que uno, pues, pudo dejar, eh, fue bueno, ¿no? Eh, compartir con algunos jugadores que hoy por hoy son consolidados, Michael Braly, por ejemplo, me tocó crecer con él, me acuerdo que cuando, cuando lo ponían a jugar conmigo, él tenía 15, 16 años, y ahí me tocaba jugar y orientarlo, y la verdad que, hoy por hoy sabemos el jugador que es, y todo lo que ha ganado, el mismo Josie Altior, debuta con nosotros con 16 años, por mencionarles algunos, ¿no? Entonces, saber que estuvimos en esa etapa de la liga, y de estos jugadores, a mí en lo personal me viene de satisfacción, ¿no? Y de mucho orgullo haber pertenecido a esta liga, hoy por hoy, eh, conociendo del crecimiento que ha tenido, y que, bueno, esperamos que pueda llegar mucho más de lo que hasta el día de hoy tiene. Y una pregunta, porque estabas en la época que jugaban en estadios de fútbol americano, ¿verdad? Sí, algunos. ¿Algún día valían? Sí, a mí me tocó una anécdota, justamente en Dallas, me acuerdo que íbamos cero a cero, perdón, no, íbamos perdiendo uno a cero, y de repente, yo voy por el costado, me sale el jugador, y me saca la pelota, pero según yo, agarro la pelota, y hago el saque de banda rápido, y de repente escucho que el árbitro me pita, y le digo yo, y lo volto a ver, ¿qué pasó? Le digo yo, pero yo molesto, porque me había quitado la opción de gol. Es que es mano, me dice, ¿es mano de quién? Le digo, es que la pelota no había salido, me dice, no, le digo, y empiezo a ver, y la línea estaba más allá, entonces, no puedo ser, digo, entonces, todo el mundo, dentro de todo, medio rizo, y todo el mundo estaba así como riéndose, porque es una anécdota que, a mí me costaba al principio, inclusive el estadio de Metro, estaré el de los gigantes, de Nueva York, el de fútbol americano, y había veces que nos tocaba jugar con las líneas, ay, decía, esta liga, a la que no me voy a confundir, pero, pero sí, era difícil, y, y, ese es el crecimiento que esta liga ha tenido, hoy por hoy casi, claro, el 100% de sus equipos, si no me equivoco, tienen sus canchas, sus propios estadios, de grama natural, inclusive, que, que eso es lo que, bueno, algunos todavía tienen sus canchas sintéticas, pero la mayoría es grama natural, y, y, y la logística es importante para el desarrollo del, del fútbol, en cualquier país, ¿no? Sí, sí, incluso ahora que hablamos del Red Bull, este, bueno, esta última eliminatoria, Costa Rica jugó contra Estados Unidos en el Red Bull Arena, una maravilla de estadio, ese, 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 ese es el nuevo, pero un estadio lindo, la verdad que, eso es lo que hablamos, yo creo que esa es otra de las cosas, ¿no? que quizás me, 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 me faltó agregar, eh, en qué nos falta a nosotros en Centroamérica, por ponernos al nivel de, de estos países, y es eso, la logística también, eh, si usted ve, por ejemplo, en mi país, en Honduras, las canchas, sinceramente, no, no, no son un, un 10, no son un 100% para desarrollar un buen fútbol, por ejemplo, hoy vemos la, la de Zapriza, que es una alfombra, la del estadio, de Zapriza, la misma de, de la Liga, que es una, una cancha espectacular, que se puede desarrollar el, el buen fútbol, y las canchas de entrenamiento, que son muy importantes, yo creo que esos son otros los aspectos, que, que hay que tomar en cuenta, la logística, eh, para, para trabajar a nuestros jóvenes, que es muy importante también, Sí, y yo creo que, para agregar a lo que dice, Amado, eh, al menos, puedo hablar por el fútbol tico, o por la, o por la ideología que tenemos muchos ticos, es que, cuando habla, perdón, cuando, cuando juega un, un jugador de 17, 16 años, decimos que todavía no está listo, este, que no lo deberían de quemar, que deberíamos de esperar a que cumpla, veintitantos años, para, para que ya se consolide, pero me parece que eso es un concepto erróneo, que tenemos, este, al menos, en Costa Rica, pero me parece que, por lo que dice, Amado, eh, es algo que se extrapola a todo lo que es Centroamérica, y yo comparto, yo comparto lo que tú dices, en Honduras es igual, en Honduras es igual, hay que esperar, hay que tenerle paciencia, hay que, no, no, veintidós años más no tienen que estar ni en Costa Rica, ni en Honduras, los talentos ya tienen que estar en las grandes ligas, y, y yo creo que, eso nos hace falta, ¿no?, trazarnos esas metas, como, como países, que mínimo al año dos, tres de los jóvenes ya ven el salto a Europa, y no a la MLS, ¿me entiendes?, y no a, y no a, no solo a México, que yo sé que son grandes ligas, sino que a Europa, yo creo que ustedes tienen muchos referentes en Europa, que pueden dar testimonio de lo que es, el, el, el futbolista en Europa, del trato que recibe, de, de todo, pues, lo que encierra el, el fútbol europeo, y el crecimiento que se puede tener, entonces, cuando nosotros empecemos, a hacer, a desarrollar nuestros talentos, y empezar a enviar jugadores a Europa, nuestro fútbol va a crecer, definitivamente, nuestro fútbol va a crecer, ese cuarto lugar que ustedes obtienen, en el mundial de, cuarto, quinto, perdón, en Egipto, en el juvenil, cuarto lugar, en el de Brasil, en el de Brasil, en el de Brasil, en el de Brasil, quedamos quinto, quinto, ese, no fue coincidencia, aparte que hay un trabajo, del profe Pinto, el cuerpo técnico, los jugadores, ¿dónde estaban la mayoría de esos jugadores? rozándose en las grandes ligas, ¿me entiendes? Y ahí dan el salto a, a mejores equipos, definitivamente, ¿me entiendes? Pero ya estaban, ya tenían ese roce, entonces, cuando tienes ese roce, y vienes acá, o te enfrentas a esas selecciones poderosas, ya los ves de tú a tú, ya los ves de tú a tú, entonces, cuando los ves de tú a tú, hay un respeto, porque respeto para todos, pero ya no es como que vas con esa impresión, con ese temor de que, oh, es Brasil, oh, de que es Argentina, oh, no, ya los ves como lo que son, profesionales, que se respetan, pero que también, a la hora y a la hora, van a sentir, ¿me entiendes? Correcto, correcto, correcto. Y también, ahora tengo otra pregunta, de todos los, este, directores técnicos que, que has tenido, cuando jugabas, ¿cuál ha sido el que más te ha marcado? Bueno, yo, la verdad que, en mi carrera, como, como jugador, tuve varios, varios entrenadores, que, que cada uno, en su etapa, marcó, justamente, etapas, de crecimiento, voy a comenzar, con el profe Ramón Maradiaga, por ejemplo, que, el primitivo, como cariñosamente, se le dice al maestro, que, también, es conocido por ustedes, eh, con él hice mis inicios, con él hice gran parte, de mis procesos de selección mayor, sobre todo, él, en Motagua, inclusive, la mayoría de los títulos, que, que ganamos, pues, fue, juntos, con él, y ahí, en la selección, tuve, el profe, Mora Mirutinovich, que, también, es conocido de ustedes, una, una mente maestra, espectacular, alguien que, otra cultura, sobre todo, me enseñó muchas cosas, y, el profe Rueda, por supuesto, pero, fue, ya, él estuvo en la etapa de madurez, que, con él, aprendimos, otros aspectos, no solo futbolísticos, en el extranjero, les puedo mencionar Bob Bradley, nos lo conocen, Bruce Arena, que ustedes lo conocen, entonces, usted ve, que cada uno, con una cultura diferente, con una idea diferente, y, de todos, pues, tratábamos de, de sacarles el mayor provecho, y, creo que, eh, bueno, en España, inclusive, mi entrenador en el Badolín, fue el Mr. Rafa Benítez, que, también, alguien de los topos, entonces, nada más y nada menos, sí, entonces, la verdad es que, que, increíble, fíjense que, ahorita que estoy hablando de eso, digo yo, Puchiga, mencionar tanto buen entrenador que, que tuve, definitivamente, que, que se aprende, ¿no? y, no solo futbolístico, sino de otras culturas, otras, otras cosas, otras maneras de trabajar, otras metodologías, que hoy, cada vez que, que yo veo cosas, y empiezo a conjugar en mi etapa como entrenador, a todos, me acuerdo, y empiezo a apuntar, ¿no? porque, que todos aprendí cosas buenas, y en mi etapa como entrenador, yo sé que esa es otra etapa, pero, imagínense tener al profe Pinto, que yo les digo que, que a mí en lo personal es lo mejor que, que Dios me ha podido pasar, poner, ¿no? ser asistente de él, aprender de él, y saber que el profe, en realidad, conmigo, no se guardó nada, ¿no? El profe, me enseñó, desde el primer momento, que me fue el primer consejo, que me dio, a quitarme la camisa de jugador, que a veces eso nos cuesta, porque a veces nosotros creemos que, porque jugamos, ya sabemos todo, entonces, él desde eso, me dijo, no, Pérez, me enseñó a no, yo a veces llegaba con mi, al entrenamiento, siendo asistente de la selección, y llevaba mis tacos, mis espinilleras, y todo, pensando que por ahí, me metí en algún colectivo, pero no, Pérez, me decía, y hasta esos detallitos, me enseñó él, sin hablar de toda la enseñanza, ¿no? Porque el profe, es una enciclopedia, la verdad que él es muy preparado en esto. Interesante. Bueno, no, muy interesante, Amado, sobre todo eso de, de salirse ya de la etapa, de la etapa de jugador, a, a otra etapa distinta. ¿Cómo, cómo se visualiza, Amado Guevara, sobre todo en esta etapa del entrenador, o qué tipo de fútbol le gustaría desarrollar a Amado Guevara? Que sus equipos, tú lo digas, bueno, si Amado Guevara va a ser un entrenador, que, que va a propiciar la tenencia al balón, o va a propiciar más jugar al contraataque, ¿cómo, cómo visualiza, o cómo, o cómo, cómo se imagina Amado Guevara, que, que juegan, o van a jugar a sus, sus equipos, ¿verdad? Es que eso, eso, eso es, esos son los momentos, ¿no? Ustedes saben que a mí me gustaba el buen trato al fútbol, a mí me gustaba tratar bien el balón para, para, disfrutaba el buen fútbol. Entonces, de ahí va a partir mi filosofía, ¿me entiendes? Pero hay momentos que hay que hacer fútbol directo, hay momentos que hacer más tenencia, ¿me entiendes? Dependiendo de la necesidad, dependiendo el rival, porque no todos los rivales voy a jugarle, por ejemplo, a tener todo el tiempo la pelota, ni tampoco a todos les voy a jugar de forma directa. Entonces, yo sí, eso sí le puedo garantizar que a mí, así como me gustaba el fútbol, así como lo, lo disfruté, voy a tratar de transmitir eso, que mis equipos sean alegres para jugar, ¿me entiendes? Y algo sí, que no me gustaba perder, entonces, va a ser un equipo que, que vamos a luchar desde, desde el calentamiento, hasta que el árbitro pite, no vamos a dejar de luchar, ¿me entiendes? Y que los jugadores disfruten, el fútbol es lindo, vamos a tratar de disfrutarlos todos, que el aficionado, el jugador, que todos los disfrutemos, pues, ¿me entiendes? Dentro de, de la posibilidad, y con la responsabilidad de vida. Entonces, la filosofía mía, disfrutar, y tratar de, de hacer lo que a mí me gustaba, darle un buen trato al balón, y disfrutar del buen fútbol. Bueno, voy a hacer la pregunta, que todos aquí quieren hacer, pero ninguno se anima, me voy a mandar. Vamos a ver, vamos a ver la pregunta, ya me, ya me pusieron nervioso, de esa pregunta, y me preocupo, porque todos la quieren hacer, pero no la quieren hacer. Y yo creo que los que, los que están escuchando, y viendo el podcast, también la van a querer. Se ven un futuro, Amado Guevara, siendo director técnico, del Deportivo Zapriza. Sí, claro, ese sería un honor, créanme que ese es uno de mis, de mis sueños, ¿no? La verdad que, que sé que, lo que es la institución, sé que Zapriza, sé de su exigencia, sé de la exigente afición que tiene, sé lo que piden torneo a torneo, entonces, para mí sería un honor. Ojalá Dios quiera, que me dé la oportunidad de, de así como defendí el equipo, como jugador, pues, pueda defenderlo como entrenador, y, y, y bueno, vamos a dejar en manos de Dios eso. Hoy sé que el equipo está en buenas manos, sé que Walter, su cuerpo técnico, están haciendo un trabajo, excepcional, ojalá que nos sigan dando alegría, porque, Walter sabe, ¿no? Walter es de la casa, y sabe, lo exigente que somos, los aficionados zaprististas, y queremos siempre títulos, pero sé que lo está haciendo bien, y hoy disfrutamos eso, y, y ojalá que en un futuro, pues, pueda tener ese privilegio, ese honor, como, como lo dije anteriormente. Ve más, y se los dije, se los dije, cuando hacen las encuestas, después hacemos encuestas, ¿quién sería el torador? Lobo Guevara, Lobo Guevara, claro, Mario, bueno, créanme que para mí es un honor, defender la camisa, yo sé lo que significa, y como le dije anteriormente, para mí, para mí va a ser un honor, si Dios me pone en el camino de entrenador de esa prisa. Sí, bueno, una pregunta para el seguimiento a lo que veníamos hablando, principalmente, antes de esta última pregunta, Lobo Guevara, como director técnico, como, como, como entrenador, este, es alguien, que muere con las suyas, o, se adapta, al rival, y a la planilla, la que, que tiene. Mire, es que uno tiene una filosofía, yo tengo mi filosofía de juego, inclusive, imagínense que con Puerto Rico, que todos sabemos, las invitantes que tiene Puerto Rico, intenté implementarla, y trabajábamos, y buscábamos, pero, también uno tiene que, que saber que hay rivales, que, ameritan otro tipo de exigencia, pero, pero, la prioridad va a ser mi equipo, ¿me entiendes? La prioridad va a ser que mi equipo funcione, en base a lo que yo quiera, y si nos toca adaptarnos, a lo que el equipo tiene, vamos a tratar de que el jugador se adapte, a lo que nosotros queremos, y en base a trabajo, yo creo que, que todos podemos llegar a un, a un buen acuerdo, y que el equipo, pues, funcione, yo creo que aquí siempre la prioridad va a ser el equipo, y que funcione bien, y que se haga lo que se planifica, y que se haga lo que se trabaje, y, y sobre todo, cuidar los detalles, ¿me entiendes? porque, por ejemplo, yo, yo sé lo de Zapriza, créanme que yo Zapriza lo sigo, igual que ustedes, entonces, cuando me toque ahí, yo sé lo que quiero hacer, porque, lo sigo como aficionado, y con, con el cariño, y con ilusión, ¿no? de que un día, poder estar ahí, en el banquillo del equipo. Y ahorita, tenés una pregunta más, ¿verdad? Sí, este, yo estaba yendo un poco para, la preparación a este podcast, un poco a las entrevistas que has dado, en otros, este, medios, y, por ahí vi que, para el gol, que hiciste en, en, en el Morera Soto, de tiro libre, este, tenías a tu mamá en la gradería, y te fuiste a celebrar con, a, a, a donde estaba tu, tu mamá. Este, contanos más sobre, sobre ese gol, sobre toda esa aventura, y también, para vos, cuál ha sido el, 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 el gol más atractivo, este, en tu carrera, que para vos ha sido el más importante. Bueno, eh, me acuerdo que mi mamá había llegado el día anterior, justamente para ir a ver el clásico, y, yo ayer le había dicho que, que ese día yo iba a marcar, ese día le había dicho, bueno, ya que estás aquí, de regalo, pues, y agradecimiento, porque me venía a apoyar, obviamente, te voy a meter un gol, pues, yo de que salgo el calentamiento, la identifico, ya sé dónde está, y justamente, a mí, ese día, y yo quedo, y, y, y gracias a Dios, que la gente, sobre todo, de la, de la liga, no lo tomó, no lo tomó mal, ella justamente se sienta casi, atrás del banco de suplentes, de la liga, entonces, digo, si yo meto un gol, tengo que ir a celebrarlo ahí, ojalá que ellos no lo tomen, como que me estoy burlando, o nada por el estilo, entonces, también pensé la celebración, entonces, justamente, me acuerdo que, que con Duglitas hablábamos de eso, ¿no? No, no estábamos perdiendo ese clásico, 1 a 0, y, y fue de esos clásicos que, si bien es cierto, le habíamos perdido 1 a 0, pero nosotros hemos hecho un gran juego, pudimos haber ido 1 a 1, 2 a 1, ganándolo nosotros, fue un partido de esos, que se disfrutan, que no quiere uno que termine, porque son de esos partidos, que se disfrutan, y le digo a Duglitas, Duglitas le digo, yo necesito un balón parado, le digo, esta gente está bien parada atrás, le digo, y no nos dejan muchos espacios, yo necesito un balón parado, entonces, búsqueme, le digo, búsqueme, porque yo necesito, generar una falta, y justamente me acuerdo que, que, nos da la jugada, yo recibo, y cuando siento el contacto, del defensa, de la liga, me dejo caer, me hace la falta, y, dije yo, aquí estamos, ya faltaba poco, para terminar ese juego, y, le digo, aquí está, esta es mi oportunidad, cuando yo veo, que González, me pone seis, casi seis o siete, en la barrera, dije yo, él está esperando arriba, en la barrera, el remate, entonces, dije yo, no, este va para el palo de él, y no lo dudé, no lo dudé, y dicho y hecho, él me da el paso, para adentro, atrás de la barrera, y, y el remate va arriba, y bueno, ya la historia, ustedes la saben, entonces, como agradecimiento, me fui a celebrar ahí, donde estaba mi mamá, y, ya le hice, pues, con la reverencia, en agradecimiento a ella, y la verdad, que lo disfrutamos todos, no, lastimosamente, no pudimos ganar el juego, lo empatamos, pero, pero yo creo que fue justo empate, no, los dos equipos hicimos mérito, la liga tenía un equipazo también, y nosotros habíamos hecho mérito, para mínimo eso, quizá nosotros merecíamos un poquito más ganarlo, pero, pero también ellos hicieron un gran juego, y, y fue un partido, que, que lo disfruté, ¿no? Y me acuerdo que, que minutos después, Steven Bryce, que después fuimos compañeros en Motagua, y así lo mato, cuando le dije, me acuerdo que usted me pegó un golpe, de mala leche, ese día, y lo sacó de ese clásico, bromeando con él, ¿no? Y la verdad, que contábamos con él, esa anécdota, ese juego, y, y la verdad, que me tocó salir, y, y escuchar, ¿no? De, de que mis compañeros, la, todo lo que vimos después de eso, fue algo bonito, ¿no? Y, y después ver las celebraciones de los, de los compañeros, ¿no? La verdad, que fue algo bonito, ese juego fue especial, y el gol especial, eh, tengo varios, ¿no? Dentro de, de esos está ese, la liga, definitivamente, y varios con la selección, como Tawa, me acuerdo de mi primera final, por ejemplo, como Tawa, que quedamos campeones, que me toca marcar un gol, eh, casi similar al de la liga, nada más que no fue de tiro libre, fue, fue en acción, entonces, dentro de los, de los cinco favoritos míos, creo que, ese de la liga, siempre lo pongo, ¿no? Con respeto, con respeto. No, tranquilo, Amado, que aquí, o sea, más bien, todos nos recordamos, muy bien de ese gol, ¿verdad? Sí, muchísimo. Cada vez que lo vemos, lo disfrutamos. Ese, 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 ese torneo, el que le metemos, el que le meto a Santos, también fue un gol de tiro libre. Un golazo. Un golazo. Un golazo. Que estaba más, más complicado, creo yo, y fuerte, ¿no? Fue un gol que, que yo cuando lo veo en los videos, digo, buen gol. Cañonazo. Ahora que, ahora que nos estamos comiendo un poco a, a su majestad, Paté Centeno. No, hay que apoyarlo. Sí, no, no, digamos, comiéndolo, también. Sí, sí, por eso, comiéndolo en el sentido de que estábamos hablando de él. Ah, este, ahora que lo menciona, este, digamos, en el tapicismo, y no sé si, si tiene, usted, conocimiento de eso, nosotros nos quedamos con el hecho de que, en su momento tuvimos salir de Honduras y siempre salir de Costa Rica, Paté. ¿Qué significa para el tapicismo? Sí, no hay para Costa Rica, ¿no? Sí, sí, y justamente lo que le quería preguntar es, y tal vez ahora que usted lo mencionaba, y se refiere a él como Walter, o en lugar de decirle como el profesor Centeno, así, yo imagino que usted se lo topó más de una vez, pero siempre, siempre en contra, nunca jugar juntos. No tuve la dicha, yo creo que fue de la, de los compañeros que, que me hizo falta. Como yo siempre digo que, o sea, en el, en el, en el, en los, en los lugares que me tocó jugar, en los países que me tocó jugar, quizá fue el compañero que me hizo falta poder compartir, Él y, y con Solís, que les digo yo que son, que son, que son dos de los que me hubiera gustado disfrutar, ahí en Zapriza. Imagínese medio campo, los tres ahí. No, hombre, que imagínese medio campo, o sea, me agarra de lágrimas aquí. Sí, ya lloro, ya lloro. Ya lloro. Sí, yo creo que a mí, a mí me, me tocó enfrentarlo varias veces, y es un jugador que, que como, como rival, eh, lo admiré, lo respeté, y como amigo, ¿no? Y como colega ahora, de profesión, eh, sigue existiendo ese respeto y esa admiración hacia Él, ¿no? Porque, como hablábamos, Y nosotros, de vez en cuando, tenemos comunicación. Así somos los amigos, nos tenemos que comunicar. Y, y siempre, eh, hablamos de ese, ¿no? Que mi admiración hacia Él fue por ese, el respeto que le tuvo al fútbol, al buen fútbol, porque él lo hacía, por su carácter, por su personalidad, ¿me entiendes? Yo siempre decía que, que él parecía más hondureño, con todo respeto, porque era de esos, de los bravos, de que no le gustaba perder, y que siempre nos encontrábamos ahí, pero siempre existía ese respeto, ¿no? Y esa admiración, por lo menos de mi parte hacia Él, yo siempre se le he expresado, e inclusive Él, hacia mi persona, eh, es lo mismo, pero de mi parte hacia Él, siempre ha existido ese respeto y esa admiración, y la verdad que como, como se lo digo a ustedes, se lo he dicho a mucha gente, fue de los compañeros que me hizo falta, me hubiese gustado, yo no personalmente me hubiera gustado, jugar en un medio campo de un equipo, inclusive cuando, les voy a contar esto, que yo creo que, que ni Él, lo sabía, ¿no? Y, pero como sapricistas que somos, cuando estuve en Red Bull, me acuerdo que, ese último año, él, yo creo que había regresado de Grecia, no, perdón, cuando yo me voy para Estados Unidos, él regresa de Grecia, creo que él, él regresó de Grecia, y cuando yo me doy cuenta que regresa de Grecia, yo hablo con la gente de Metro, para que se lo lleve, le digo yo, aquí necesitamos un jugador como él, con él, aquí yo, lo que ustedes nos piden, lastimosamente, lastimosamente, el único inconveniente que tuvimos ese día, fue la plaza extranjero, que ya tenían los, contratadas las cuatro plazas de extranjero, que la liga daba, entonces, ya no había para dónde, pero yo lo recomendé a él, para que fuéramos compañeros en Metro, estar y llevármelo, pero bueno, Dios sabe, que también en Zapriza lo necesitábamos, y ahí nos dio, unos títulos más como jugador, y lo disfrutamos ahí, pero, pero de verdad, que para él hay un respeto, una admiración, y un cariño especial, ¿no? Porque, es de esos jugadores que, yo en lo personal, como le repito, me hubiese gustado tener como compañero, y hoy, existe siempre esa admiración, por el buen fútbol, ¿no? que él nos regala, como jugador y como entrenador. Bueno, eso sí, es nuevo, yo creo que, yo tengo unos amigos ahí en Costa Rica, ¿no? Que fueron los que me regalaron la camisa, que son zapricistas, ¿no? Y, ellos quieren que, que cuando vaya a Costa Rica, vamos a ir a hacer una mejenguita ahí, yo les dije mi equipo, yo les dije que Porrita, Walter, Duglita, Sequeira, estoy yo, y Alonso Solís, eso va a ser mi equipo. Entonces vamos a ver, vamos a ver si, si les, si les, les resistimos algo, les dije yo, vamos a ver cómo nos va. No, bueno, como, como todo el tiempo ya, más bien nos pasamos de la hora, ¿verdad? Pero bueno, es lindísimo conversar con, con, con personas tan queridas por, por la afición de Zapriza, ¿verdad? Y, y más bien, bueno, pues, ya lo, lo, lo sabíamos y desde el hecho que aceptara la invitación, Amado, ya nos, nos, nos dimos cuenta de la calidad de persona que eres, de verdad, y aparte de la calidad, de la calidad de futbolista, bueno, que, sí, indiscutible, ¿verdad? Y yo siempre lo digo, uno de los, de los referentes del fútbol de, de Centroamérica, ¿verdad? pues, más bien, amado, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por compartir este rato con nosotros, eh, muy amables, muy honrados estamos nosotros, de verdad que, y te lo digo así, de corazón, que, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, bendiga a tu mamá, que sabemos, que es tu mamá para, 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 para usted, y, y que bendiga a todos esos proyectos, y toda esa carrera que viene por delante, de verdad, de verdad, muchísimas gracias, amado, y, nos tomamos el atrevimiento de representar a la afición de Zapriza, tomé, y dijiste, gracias por todo lo que viste por Zapriza, gracias por estar pendiente de Zapriza, gracias porque, en todas las entrevistas, y, y, y yo lo he visto, pues, obviamente sabemos lo que significa Motagua para, para usted, pero también sabemos lo, siempre decir, y Zapriza, Motagua y Zapriza, de verdad, entonces es algo que, que te agradecemos mucho, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, y, queda muchísimo que hablar, o sea, la verdad, queda muchísimo que hablar, ojalá en algún momento, vamos a tener otra, otra sesión de estas, de verdad, o darnos ahí una primicia con, con el nuevo entrenador del Deportivo Zapriza, pero, pero, de verdad, este, amado, muchísimas, muchísimas gracias, y, de nuevo, y te lo digo así de corazón, que, que Dios siempre te bendiga, que Dios bendiga tu camino siempre, a tu familia, y, y a todos tus seres queridos, y, muy, muy honrados, sobre todo, y muy, muy agradecidos, por este espacio. Bueno, pues, de mi parte igual, dale gracias a Dios por este tiempo, dale las gracias a ustedes, a la afición de Zapriza, ellos ya saben, mi sentimiento hacia el equipo, hacia ellos, mi respeto, a Costa Rica, como nación, la verdad que siempre, en mis oraciones, están como país, y, desearle lo mejor, yo en lo personal, pues, así como menciona, a mi madre, lo que significa, aprovechar para darle gracias a mi esposa, mi pilar, mi apoyo, a mis hijos, mi motivación, y, créanme que, todo lo que hice, y todo lo que hago, y todo lo que digo, lo hago de corazón, porque lo siento, porque lo disfruto, y, ojalá, pues, como ustedes lo dicen, pronto estemos por ahí, disfrutando, de ese, de ese país hermoso, de ese cariño a la gente, y, de mi parte, un abrazo enorme, muchas bendiciones, y el mayor de los éxitos, y que la otra semana, pues, ganemos otra copa más, ustedes saben cuántas, claro, claro, es bueno, muchísimas gracias, Amado Nuevo, y a todos los que nos, nos vieron, y nos escucharon también, muchas gracias, esperen más sorpresas, en este planeta morado, y, más bien, que la pasen muy bien, y, muchísimas gracias, síganos en nuestras redes sociales, de Nación Morada, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, y, estamos en contacto, bueno, y en YouTube, que es donde estamos subiendo, los videos de este podcast, muchas gracias a todos, un abrazo a todos, bendiciones, muchas gracias, bendiciones, bendiciones, y, de Nación Morada, de Nación Morada,